Disfrutar de una buena serie en casa o maravillarnos con una increíble película en una sala de cine Son experiencias que llenan nuestra vida de alegría, emoción, suspenso, ternura y un sinfín más de emociones Y es que las historias que estas obras nos cuentan llegan a ser tan pero tan envolventes Que los fanáticos enloquecidos terminan inventando secuelas y todo tipo de supuestas historias alternativas que ni siquiera existen Sin embargo y de vez en cuando, estas locuras inventadas por fans son escuchadas por los estudios Y es así cuando el famoso clickbait termina haciéndose verdad ¡Qué genial! ¡Qué genial! Y esto es justo lo que hoy te voy a mostrar Así que acurrúcate en tu cama o sillón Déjame un tremendo like en este video y vete trayendo unas suculentas palomitas ¡Puta! ¡Qué rico eh! Porque estás por conocer un montón de películas y series que iniciaron como clickbait Pero terminaron haciéndose una realidad ¡Qué genial! ¡Qué genial! Pero antes de pasar a las películas Dime, ¿a ti te gusta el billullo? ¡Mira, me gusta, a mí me gusta! Bueno, pues con One Xbet vas a poder divertirte Y también puede que hasta ganes unos cuantos billetes verdes Y es que si visitas este sitio web y luego das click en la pestaña de casino Te vas a topar con montones de juegos Y si traes puesta tu camisa de la suerte En una de esas y hasta te andas ganando el premio gordo Parece que tengo puesta la camisa de la suerte Así que no pierdas la oportunidad de ganar en grande Dale click al enlace que te dejo acá abajo Y utiliza el código en pantalla al crear tu cuenta Para que One Xbet duplique tu primer depósito ¡Qué genial! ¡Qué genial! ¡Lista! Ahora sí, pasemos al video Una de las franquicias más queridas en el universo de Pixar es Scars Y a lo largo de su historia ya hemos contado con tres divertidas películas Unos cuantos viajes en el tiempo Y hasta una corrida de toros automovilística Y como ya han pasado bastantes años desde la primera vez que Pixar Nos entregó una historia original basada en estos autos Pues los fanáticos de la franquicia no han parado de crear clickbait De una supuesta cuarta película ¿Pero qué creen? No me digas ¿Qué creen? No me digas ¿Qué creen? No me digas Pues todavía no la vamos a tener Pero esto no es motivo para ponerse triste Pues lo que sí vamos a tener Es una totalmente nueva serie en Disney Plus Basada en estos personajes ¡Qué genial! ¡Qué genial! Bajo el nombre de Cars Aventuras en el Camino En este nuevo show conoceremos a la hermana de Mate La cual está a punto de casarse Esto va a estar bueno Y nuestros protagonistas tendrán que hacer un largo viaje para llegar a dicha boda Mismo viaje que estará repleto de peligros Aventuras y laberintos sumamente complicados de escapar Cars Aventuras en el Camino Se estrena el 8 de septiembre de este mismo año Pinocho es una de esas historias Que sin importar qué tan anciano O qué tan pequeño seas Absolutamente todos ubicamos ¿Verdad que sí, Popis? Y si viste mi video de películas ya confirmadas Si no lo has visto, velo a ver porque está bien bueno Segurito recuerdas que les mostré la próxima estrenarse Pinocho Live Action de Disney Esta película en sí ya luce impresionante Sin embargo, los fanáticos más nostálgicos del muñeco de madera Lo que en realidad llevan años esperando Y para lo cual han creado un sinfín de clickbait Es otra película de Pinocho, pero animada ¿Verdad, Popis? Y afortunadamente para todos Netflix puso atención a esto Y contrató al mismísimo director mexicano Y ganador del Oscar, Guillermo del Toro Para crear su propia adaptación del muñeco de madera Te llamaremos Pinocho Esto sí que ha sido alucinante Y aquí lo curioso del caso Pinocho de Guillermo del Toro se estrena en diciembre de este año Y Pinocho Live Action de Disney Se estrena en septiembre también de este año ¡Qué genial! ¡Qué genial! Déjame saber en los comentarios ¿Cuál de estas dos obras te llama más la atención a ti? Si eres de esos a los que les gusta meterse un buen susto A la hora de jugar videojuegos Entonces seguro te ubicas perfectamente al popular Poppy Playtime Y afortunadamente para todos los fanáticos de esta saga Los creadores del juego Mob Games Ya han confirmado que al fin han cerrado un acuerdo Para crear la tan esperada película inspirada en el juego Y de la cual el clickbait abunda en internet desde hace años Dicha obra ya está en producción Y será una colaboración entre Netflix y la productora Studio 71 ¡Qué genial! ¡Qué genial! Y aunque todavía es muy temprano para saber detalles en torno a esta película Lo único que sí se ha revelado son pequeños teasers Y que su fecha de estreno será en el 2023 Cuando se trata de ser adorable Pocos personajes logran superar al pequeño Groot Yo soy Groot Y es que desde su primera aparición En la película de Guardianes de la Galaxia del año 2014 Groot ha sido uno de los personajes animados más queridos por el público Yo soy Groot Y algo muy peculiar Es que fanáticos alrededor del mundo Llevan años pidiendo a Marvel Una película o serie que se centre en este personaje en específico Y después de años y años de espera Y montones de clickbait circulando la web Justo hoy que estás viendo este video Ya puedes ingresar en Disney Plus Y disfrutar de una miniserie llamada Yo soy Groot Yo soy Groot Yo soy Groot Y este episodio tiene detalles sumamente interesantes La animación es fantástica Groot hasta baila salsa Y sí Nuestro pequeño amigo está más adorable que nunca Cuando se trata de clickbait Nada ha sido más explotado Que la serie esa donde sale una muñeca bien tinebrosa Ya saben Ese show coreano donde cocinan unas sopas de marisco bien ricas Ya basta de estupideces Y como el éxito de este show fue mundial y sumamente instantáneo Montones de posters, ideas y conceptos Sobre una supuesta segunda temporada Saturaron el internet de inmediato Y aunque de cierta forma esto sí se veía venir Hoy podemos confirmar que el clickbait se hizo realidad Pues fue el mismísimo director del juego del calamar Hwang Dong Hyuk Quien ya ha revelado que la segunda temporada está 100% confirmada Netflix también ya ha publicado un pequeño teaser oficial Y aunque su fecha de lanzamiento aún no ha sido revelada Todos los rumores indican que será para mediados del próximo año Cuando todos estemos disfrutando de la segunda temporada de esta serie Si hiciéramos una lista de los villanos más épicos en el mundo de los superhéroes Thanos seguramente estaría en los primeros puestos Obvio, 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 obvio Lo curioso del caso es que aún con toda la saga de películas de los Vengadores Fueron contadas las veces en que vimos detalles de la infancia de este personaje Encuentro esto misterioso Muy misterioso Y este misterio apenas encontró respuestas un par de meses Cuando en entrevista a dos de los escritores de las películas de los Vengadores Mencionaron que sí existieron escenas sobre la infancia y origen de Thanos Pero que Marvel pidió que éstas fueran removidas de las películas Porque tienen en mente la idea de crear una serie basada en la vida del mismísimo hombre púrpura ¡Qué genial! ¡Qué genial! Al parecer ya incluso existen conceptos del personaje por edades Y es que después de escuchar estas declaraciones Más que un clickbait Esto huele a una futura realidad ¡Qué genial! ¡Qué genial! Y para todos los que llegaron hasta esta parte del video La pregunta chusca del día dice así ¿Qué prefieres? ¿Sólo poder ver contenido de Disney Plus por el resto de tu vida? ¿O sólo poder ver contenido de Netflix por el resto de tu vida? ¡Te leo en los comentarios! ¡Ya llegué! Chicuelos, ¿cuál es la serie que ustedes ya quieren ver? Recuerden suscribirse al canal Dejar un buen like Y los invito a seguirme en mis demás redes sociales Yo soy Luan Palomera Y nos vemos en un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!